Por otro lado, estoy siendo acosado con denuncias, con demandas, y creo que eso no puede ser, compañero. No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que sí deberíamos de hacer algo, sobre todo en tema laboral, porque cada vez que yo opine, no puedo estar siendo demandado. Pero la verdad, yo sí me siento acosado, más no intimidado.